Nacho, disculpen que los interrumpa, pero están corriendo a la cortina y ahí están por pasar. Ya está, ahí entra Horacio Rodríguez Larreta, al lado de Gerardo Morales. Únicas dos referencias de la política, el resto, como les contaba en el noticiero anterior, son todos los integrantes de esa convocatoria que hizo el programa llamada Te Votarías, con la cual le preguntaron a personas de a pie, profesionales, no profesionales, gente común y corriente que quiere participar en la política, y que seguramente algunas caras veremos en la lista de legisladores y comuneros aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Habla Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Los argentinos necesitamos un cambio, un cambio real, profundo, un cambio total. Pero lo más importante es un cambio que se mantenga en el tiempo. Porque si el cambio no se sostiene, no sirve para nada. Y no es solo un cambio de gobierno. Porque si no le cambiamos la vida a la gente, no somos el cambio. Estamos viviendo tiempos duros, angustia, inflación, inseguridad. No podemos esperar un minuto más. Tenemos que ir a fondo, transformar la Argentina. Por eso, para mí es una gran alegría, un gran honor, un gran orgullo, contarles hoy que Gerardo Morales va a ser quien me acompañe como candidato a la vicepresidente para cambiarle la vida a todos los argentinos. Gerardo es un tipo de acción, de ir al frente, del hacer. Hoy gobierna una provincia muy importante en la Argentina y él le cambió la vida a cada uno de los jujeños. Y convirtió a los jujeños que hoy tienen más trabajo. Tienen más trabajo gracias al impulso enorme que le dio al litio, a la energía solar. Y esto no me lo contaron. Fuimos personalmente, fuimos gerando. Trabajo para los jujeños y para todos los argentinos. Además, la provincia hoy tiene mejor educación. Él ha defendido la educación pública, que es una de las banderas del radicalismo. Pero doy un ejemplo que también lo vimos juntos. Con las regalías del litio, las dedica principalmente a construir escuelas. ¿Cuántas que llevamos, me dijiste otra vez, ya? Ahora, 100. 100 escuelas. Son 258 escuelas en total, pero ya empezamos 100, inauguramos 50 este año. Espero que empecemos 100 más. Este es el compromiso que tiene Gerardo con la educación pública. Y además, desde que está en el gobierno, los jujeños viven más tranquilos. Se acabaron los aprietes, las amenazas de la Tupac Amaru, que funcionaba casi como un estado paralelo. Bueno, esta experiencia, esta capacidad de hacer, de gestión, de la acción, además se combina con otras virtudes. Que la verdad que no es fácil encontrarlos en una persona. Primero, él representa el federalismo. Representa la importancia que tienen las provincias para que tengan el rol que se merecen. Como dice nuestra constitución, la Argentina tiene que ser un país federal. Y digo tiene, porque el kirchnerismo, con la concentración de poder en el gobierno nacional, ha convertido a la Argentina en un país unitario. Y eso lo vamos a revertir juntos. Segundo, por supuesto, la importancia que tiene como presidente el radicalismo. Un partido centenario que está en cada lugar del país y que además representa las banderas del trabajo, de la gente común. Un tipo que se la banca, un tipo valiente. No le tiembla el pulso para defender sus convicciones, para defender los derechos de los jujeños. Esta semana tuvimos una muestra más de muchas de su temple, de su capacidad de enfrentar y de evitar siempre situaciones de violencia. Acá el kirchnerismo dio una muestra más de que quiere frenar el cambio que vamos a llevar a todos los argentinos a través de la violencia. Y Gerardo fue clarísimo que la violencia no se permite en ninguna circunstancia. Por eso es un honor que trabajemos juntos en esto y que además tengo la tranquilidad de que vamos a impulsar el cambio que todos los argentinos se merecen. Gracias Gerardo. La verdad, un orgullo enorme. Muy contento. Bueno, muchas gracias. Gracias Horacio. Bueno, un gusto compartir con vos, que también sos un hombre de gestión, que tenés una gran gestión acá en la ciudad, un hombre que también toma decisiones todos los días, y eso lo sabemos a lo que nos toca gestionar y resolver situaciones de los vecinos, de la gente de nuestro pueblo todos los días. Así que un gusto poder lograr esta confluencia del pro, del radicalismo, la coalición cívica, el peronismo republicano, de muchos sectores que integran juntos por el cambio que mayoritariamente creen, como nosotros, que necesitamos recuperar el diálogo en la República Argentina, necesitamos restablecer orden democrático en la vida cotidiana de las personas, necesitamos a partir del diálogo construir soluciones para nuestro pueblo, apostar a recuperar algo que es tan importante como la cultura del esfuerzo y la cultura del trabajo, que es lo que nos dio identidad y que nos hizo grandes a todos los argentinos. Dejar una Argentina destruida, pero no nos van a convencer de que somos inviables, somos un gran país, tenemos un gran pueblo, y juntos seguramente vamos a trabajar para dar vuelta la República Argentina, para realmente en cada rincón del país donde tenemos un corazón que late y que quiere lo mejor para nuestro pueblo, ahí vamos a estar trabajando juntos. Así que muchísimas gracias por también haber tomado la decisión de que te acompañe, para mí es un honor que trabajemos juntos y que hagamos el mejor esfuerzo posible para que nuestra Argentina se posicione de la mejor manera en el mundo, ese mundo que está demandando lo mejor que nosotros. Así que yo veo el vaso con temple, con diálogo, con vocación de unir a todo el pueblo argentino, pero también con firmeza para tomar decisiones. Un gusto, fuerza. Muy bien, vamos. El cambio de nuestras vidas, el cambio que soñamos hace tanto tiempo, el cambio definitivo, y eso es lo importante para terminar, quiero decirles a todos los argentinos que hoy viven en la angustia, en la inseguridad, en el miedo, que no están solos, que con Gerardo, con todo el equipo que nos acompaña a lo largo de todo el país, vamos a estar, vamos a estar ahí escuchando, aprendiendo y ofreciendo soluciones. Eso es lo nuestro, trabajar, trabajar y después trabajar más, para que todos los argentinos, vos y todos los que nos están mirando, vivan mejor. Es el camino, tenemos la oportunidad histórica de dejar atrás el verso, la mentira, las peleas, la violencia, basta. Elijamos, vamos a elegir por primera vez el camino de los hechos, de la acción, de los resultados concretos, de las soluciones, y sobre todo el camino de la tranquilidad y de la paz. Vamos a avanzar juntos en eso, no tengo dudas. Gracias, gracias Gerardo, una vez más, un orgullo enorme trabajar juntos. Y abrimos a preguntas de la prensa, ¿tenemos algunas? ¿Qué tal? Buenas tardes, Horacio, Gerardo Morales también, Gonzalo Asís de Tene. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Horacio, muy bien, gracias. Le quiero preguntar, en tren de llevar más claridad, más nitidez a un montón de gente que quizá después del sábado va a continuar pensando en la inflación, en la seguridad, para ya ir sabiendo quiénes van a componer las listas. Dos preguntas. ...por el cambio y José Luis Spert fue una de nuestras últimas incorporaciones. Con Gerardo estamos convencidos de la importancia de ampliar, de sumar. En esta etapa fue Spert, se consolidó el gen de Margarita Stolbizer, pero también hemos sumado dirigentes a lo largo de todo el país. Y ese es el camino, seguir sumando para construir una amplia mayoría para apoyar los cambios que la Argentina necesita y que eso se mantengan en el tiempo. Horacio, Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Mauro Bundín, estamos en vivo en Radio La Red. Horacio, durante las últimas semanas, en cada momento que usted tenía la posibilidad, ¿dónde encuentra esa compatibilidad con Gerardo Morales? Y la misma pregunta, si se quiere, para Gerardo, en este contexto donde la provincia en la que usted gobierna está viviendo un momento un tanto revolucionado. Gracias. Yo les dije que buscaba todo, que tenemos una gran afinidad con Gerardo, somos dos personas del hacer. Y lo otro, también dije que valoraba algún concepto de diversidad. Somos de lugares distintos de la Argentina. Él es de Jujuy, yo soy de la capital, eso es diversidad. Él es radical, yo soy del PRO, también es diversidad. Tenemos historias políticas diferentes. Gerardo tuvo mucha trayectoria, primero legislativa. Una compatibilidad en el hacer y una buena diversidad que definitivamente enriquece la diversidad. Bueno, yo del mismo modo, la verdad que muy contento, muy cómodo de poder trabajar. Tico, obviamente acá hubo un intento de golpe institucional, acuso directamente, ratifico al presidente, a la vicepresidenta y a toda la organización del frente de todos del gobierno que hacían del 2015 15 años de violencia y de corrupción. Los jujeños no queremos eso. Hubieron componentes reales también que tienen que ver con la gestión, el reclamo docente, legítimo, justo. Venimos trabajando obviamente con un diálogo y paritarias permanente, no sólo con los docentes sino con todos los sectores, que es lo que hice durante los 8 años de gestión. Así que esos temas se van a resolver porque hay voluntad del gobierno de diálogo y de resolver los problemas, pero tampoco nos vamos a dejar atropellar. No nos vamos a dejar atropellar por los violentos, no nos vamos a dejar amedrentar por 19 toneladas de piedra y por estos que buscan la violencia. El desafío de la República Argentina es recuperar la paz y restablecer, como decía la cultura, el esfuerzo y el trabajo. Y terminar con los violentos, que dejen de ser violentos, que cumplan la ley, que cumplan la Constitución. Buenas tardes, Diego Lewen de La Nación Más. Hola, Diego. ¿Qué tal? Quería preguntarles en el caso de que ganen las PASO y sean candidato a presidente y vicepresidente, ¿cómo ven las fórmulas opositoras, ya sea la de Daniel Scioli o la que se acaba de conformar que tiene que ver... ...estás en el cambio en la vida de los argentinos. Como dijimos recién, vamos a recorrer el país, escuchar, aprender, entender bien. La gente ya decidió que quiere un cambio, un cambio profundo. Por eso, el kirchnerismo ya fue, ya está, es parte de una historia que queremos olvidar en la Argentina. Horacio, ¿qué tal? Pablo Bluano de Splendid 990. Gerardo, buenas tardes. La pregunta va en el mismo sentido, pero mirando hacia adentro. Tienen tres listas bien definidas dentro de Juntos por el Cambio. Una vez resuelta la interna, ¿cómo se van a reacomodar cada uno de los actores de esas listas? Vamos a trabajar todos juntos, todos juntos, los miembros de Juntos para el Cambio y más, porque vamos a seguir con nuestra actitud de sumar. Sumar para ganarle al kirchnerismo y derrotar la inflación. Sumar para ganarle al kirchnerismo y terminar con la inseguridad. Pero no tengas duda, vamos a trabajar todos juntos, somos todos parte del mismo equipo, la paso pasa y seguimos trabajando juntos. Buenas tardes, Adana Flores de IP Noticias. Quería preguntarle a Horacio Rodríguez Larreta. Patricia Burrich hace poco dijo que de ganar las PASO, ella, ¿qué viene a aportarle como candidato o precandidato a vicepresidente al futuro de la Argentina? Ya lo dije antes, vamos a trabajar todos juntos, todos los miembros de Juntos para el Cambio. Hace años que somos parte del mismo equipo, hemos mantenido la unidad, estamos juntos y eso está fuera de discusión. Bueno, yo la vocación de transformar la República Argentina y como decía, recuperar la producción para que haya trabajo y la cultura del esfuerzo y el trabajo, que es lo que hice en Jujuy. Logramos transformar la provincia con el litio, con las energías renovables, con el turismo, con otros proyectos innovadores como el cannabis, con fines medicinales. Entonces, este país no tiene trollo que tenga una perspectiva federal y que ponga a producir a toda la República Argentina. Hay que sacarle el pie de encima al campo, al que produce, al que genera trabajo. Así que con Horacio venimos trabajando mucho, hace bastante. En enero tuvimos una reunión muy buena con nuestros equipos con esta idea, con esta idea, ¿no? De que la Argentina saque de su corazón, de su espíritu, todo el potencial para que podamos generar trabajo para cada argentino. Gracias, ¿eh? Gracias. Chicos, gracias por acompañarnos todos acá. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, gracias. Fuerza, ¿eh? Bueno, termina así, no sé si me escuchan en el estudio, pero terminando así esta presentación.